Hola, muy buenas tardes para todos, para todas, para todes. Espero que estén muy bien. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para todes. Bienvenidos a esta sesión de cartografías de Cuerpo de Investigación en Discapacidad. Vamos a regalarnos una hora y media, casi dos horas, para estar conectados, conectadas, y darnos esta oportunidad para resolver dudas, tanto que tengan que ver con el ingreso a la maestría en Discapacidad, Salud y Derechos Humanos, como también para poder acompañarles en este proceso de construcción de saber y un saber metodológico. Esta es una sesión presentada por la unidad de posgrados de la Universidad ICCI, en donde les recuerdo que ya tenemos inscripciones abiertas. Quienes estén interesados en tener más información, les invito a que se pongan en contacto por vía chat con nuestra asesora educativa, Marcela Gallego, quien está allí muy pendiente para darles una respuesta. Gracias a todos, a todas, todes por conectarse hoy. Bueno, sé que en pantalla aparece otro nombre que le he dado a esta presentación, y es Hacer Cuerpo el Conocimiento, Éticas, Fragilidad y Cartografías Corporales. Ese es el nombre sentido que encontré para esta charla. Allí ya están observando la pantalla que dice Capacitismo, ¿verdad? No sé si mi monitor está presentando la pantalla correcta. Sí, correcto, sí, ahí podemos ver. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, quiero iniciar con un poema. Creo que para mí siempre es importante en estos espacios de construcción tener un lenguaje distinto al lenguaje académico. Para mí es muy importante el lenguaje poético, y por eso traigo un poema llamado Capacitismo de Carmen Callejo, escribió en 1990. Dice, mi cuerpo no sirve, me dicen, para satisfacer la mirada masculina. Mi cuerpo no sirve para aguantar ocho horas diarias de trabajo. Mi cuerpo no sirve para ejercer la guerra, para parir un hijo, ni para complacer a quien exige ser complacido. Mi cuerpo es una línea divisoria entre mi luz y el mundo, pero mi cuerpo sirve para bailar mal y torpe bajo la lluvia cuando nadie lo mira. Sirve para dar puñetazos y para salvarse solo. Sirve para cultivar frutas, mancharse los dedos de barro y saborear el viento. Mi cuerpo sirve como escondite para deseos no normativos. Mientras mi sexo es un invierno dormido, mis nervios son un jeroglífico de orgasmos repartidos al azar, por la piel. Mi cuerpo no le sirve a nadie porque no está construido para la servidumbre. Ningún cuerpo lo está. Mi cuerpo está hecho para gozar la magia, para abrazarlas otras y parir fantasías, para sudar la vida hasta acabarla. Mi cuerpo me sirve a mí para sanarme y sanar con las mías. Algo para lo que la sociedad de afuera, esa que nos nombra discapacitadas, nunca ha sido capaz ni ha servido de nada. Quiero darles nuevamente la bienvenida a esta masterclass. Creo que más que masterclass es una intención que tenemos todas, todos de encontrarnos. Quiero contarles que hace un tiempo me moví de mi ciudad natal, de Cali. Ahora vivo en Nueva Zelanda y aunque estoy pronta a volver para abrazarles mientras llegan esos meses, pues quiero saludar y quiero extender un abrazo cargado de muchísimo, muchísimo cariño para quienes están aquí y que aunque nos hemos cruzado en espacios académicos, son mis amigos, mis amigas, son familia también. Entonces quiero darles un abrazo muy sentido. Y tener esta excusa para encontrarnos es maravilloso. Hice un mapa de nuestro encuentro para que podamos ubicarnos en cuáles van a ser las discusiones, que además no quisiera que esto sea un monólogo en el que solamente yo voy hablando, sino también ustedes, pues que puedan solicitar la palabra y pedirle a quien está acompañando la mediación del espacio de hoy que pueda concederla. Yo no estoy viendo el chat ni estoy viendo la pantalla del Zoom, así que les agradecería en el momento en que requieran algo y me lo hagan saber por voz. Vamos a iniciar por un punto de partida, que es la posicionalidad. Disculpe. Tengo que ubicarnos. Perdón, Daniela. En este momento voy a entonces habilitar los micrófonos, pero se te va a cerrar un momento el micrófono para que por favor lo habilites de nuevo. ¿Listo? Ok. Listo. Ya por favor, abre tu micrófono para que podamos escucharte. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ti. Igual, estamos pendientes, si de pronto alguien se le enciende el micrófono de forma equivocada, te pido que estés allí pendiente para apoyarnos. Vale, claro que sí. Listo. Bueno, entonces arrancamos por posicionalidad y desde ese lugar situado quiero mencionarles que implican para mí las cartografías. Luego, desde ese mismo lugar situado, quiero que hablemos sobre qué entiendo por saber. Un segundo momento de discusión, donde vamos a hacer reflexiones sobre la epistemología y las resistencias. En este caso quiero que hablemos de violencias epistémicas de investigar. Mi postura en contra del extractivismo del saber y contarles un poco acerca de esa cura que he encontrado desde una ética y una política divergente. Y luego otro espacio que he denominado así una cartografía corporal crítica. Este es el último espacio de nuestra conversación y es un taller. Sé que se han conectado muchísimas personas. Yo quisiera pedirles a las personas que quieren hacer el ejercicio, a que van a tener su hojita, su lápiz para hacer el taller sobre cartografías corporal. Se quedan. Es un espacio que quiero que nos regalemos y, bueno, no importa que quedemos unos pocos o unas pocas, lo importante es que aprovechemos ese último espacio para quienes puedan hacerlo. La primera parte es teórica y sé que no hay ningún inconveniente pues en que desde nuestras múltiples ocupaciones estemos divididos en dos espacios, pero el último es muy especial. Quienes quieran quedarse, les invito a que realmente puedan participar con su dibujo. Entonces allí vamos a reconocer el cuerpo como territorio. Vamos a tener apuestas desde una pedagogía amorosa. Quiero contarles un poco en qué consiste esa apuesta y el ejercicio pues de cartografías corporales para cerrar con unas reflexiones finales. Entonces en la primera discusión, en pantalla van a encontrar fotografías. Su gran mayoría tienen abajo una notita que dice quién las tomó y en qué lugar. Le agradecería también al intérprete que pueda acompañarme en esa exposición de qué hay en la imagen. Entonces es una fotografía mía. La tomó Sebastián Maya Tapiero en Oakland, Nueva Zelanda, en una puesta del sol. Quiero decirles aquí como punta de partida que mi nombre completo es Daniela Vanessa Palma Arroyo. Tengo dos nombres y dos apellidos. El nombre de mamá, Vanessa, con su apellido Arroyo. El nombre de papá, Daniela, con su apellido Palma. Soy una mujer cisgénero, lo cual significa que mi cuerpo es femenino y que me identifico como una mujer. Contarles que soy caleña, que soy egresada a la universidad pública, que siento que la universidad pública me ha dado todo, pero luego me reincorporé en la universidad privada desde mi estudio de maestría y ahorita pues mi doctorado y actualmente trabajando para la universidad privada. Estudié una maestría en educación y desarrollo humano en la cual necesité, después de haber vivido un cáncer hace ya más o menos seis o siete años, habilitar un diálogo y una escritura sobre la experiencia de ser denominada paciente oncológica. Después de haber entregado un cuerpo a la clínica y pues sin duda haber recibido otro. Así que me tocó volver a aprender a reconocer ese cuerpo cuando ya el cáncer se fue. Desde esa posicionalidad también quiero contarles que soy una mujer que emigró hace ya más de un año, que en este momento vive en un país que se denomina estado de bienestar, un país donde se habla inglés y donde constantemente alguien me devuelve la pregunta una y otra vez sobre cuán mestiza me considero en medio de una blanquitud de cuerpos, pero también de pensamientos en todo el sentido y el contexto de la palabra blanquitud. Quiero contarles que aquí investigo, pero también hago parte de algo que se ha denominado cadenas globales del cuidado, como gran parte de las mujeres que emigran y que nos logramos incorporar laboralmente en estos países que son receptores. Entonces cuido también de otros y de otras, en un país de bienestar donde el cuidado está en crisis. Soy estudiante de un doctorado, estoy haciendo el doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. Soy profesora de la maestría en discapacidad, salud y derechos humanos de la Universidad de CECI, quien me invitó a este espacio de conversación. Y bueno, digamos que con este trasfondo quiero llegar a un ejercicio simple de posicionalidad. La posicionalidad no es un asunto fácil, por el contrario, es un asunto difícil y profundo que requiere tiempo, pero que quise ponerlo como punto de partida para hacerme un poco entender desde qué lugar les voy a hablar hoy. Además sobre el tema que nos convoca, que es cartografías, pero que también es investigación en discapacidad. La primera palabra que aparece en esta invitación de la masterclass es cartografías. Entonces lo que ustedes esperan que hagamos hoy seguramente es que hable sobre las cartografías del cuerpo y la investigación en discapacidad. Entonces iniciaré contándoles desde este lugar situado que es y que implican para mí las cartografías. Para mí cartografiar implica reconocer que estamos, reconocer que somos y que crecemos en distintos espacios, como si este fuera un mapa, en distintos espacios temporales, pero también en distintas dimensiones. Creernos que somos mapas, o sea, pequeños territorios con múltiples particularidades, con las conciencias de esas diversidades que llevamos y con unas multiplicidades que se van creando en ese camino. Entonces para mí cartografiar sería la acción encargada de reunir, de realizar o de analizar, de reflexionar esas multiplicidades o esos saberes que por ejemplo se almacenan en los mapas. En esta presentación hay una fotografía que he nominado Chabela y yo. Chabela fue la mujer que me crió y gracias a Diana Albarrán González, que es una profe muy querida mexicana, aquí en Nueva Zelanda, ella me donó este saber del fotobordado. Y lo traje a colación, pues porque el fotobordado es justamente tejer un símbolo sobre ese mapa, que en este caso es una fotografía. Y aquí una invitación a decirles que podemos mapearlo todo, podemos simbolizar muchas cosas. Si acaso aparece la pregunta de entonces, si ya nos dices que es cartografías, pues entonces ¿qué podemos cartografiar? Así que podemos cartografiarlo todo. También surgen algunas perspectivas que me gustaría compartir con ustedes y es que con respecto a los saberes, debo admitir que soy una persona que cree que los saberes y los conocimientos de quien encarna una experiencia. Piensen en mí, por ejemplo, cuando les decía que tuve cáncer, entonces seguramente los saberes que encarno del cáncer son grandes. O por ejemplo, la experiencia de la discapacidad, que es el lugar que nos convoca hoy a conversar, son saberes y son conocimientos que en su mayoría de veces han sido anulados, han sido reprimidos y han sido omitidos debido a violencias que están atravesadas por, por ejemplo, la colonialidad, o por ejemplo, el capacitismo, o el sexismo, o cualquier otra cantidad de injusticias que hay alrededor de ese saber. Continuando entonces con esta idea sobre qué es el saber o qué son los saberes, me gustaría invitar a esta conversación un texto de Diana Vite, que es una mujer mexicana, feminista y con discapacidad visual, quien en su texto Cuestionarnos las violencias epistémicas capacitistas, dice que los saberes son todos esos antipensares en el ámbito intelectual, artístico, técnico o afectivo, que se expresan en distintos códigos y en distintos lenguajes. Entonces, para mí esos antipensares son nuestra primera experiencia epistémica. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que somos sujetos, que somos sujetas creadoras de conocimiento, pues efectivamente tenemos nuestras propias formas de entender y interpretar el mundo, y esas formas son supremamente valiosas. Entonces, sí, digamos en conclusión, somos entonces sujetos y sujetas creadores de conocimiento. Con esto quiero abrir paso a la segunda discusión, y es lo que normalmente sucede en la investigación o en el campo académico, y es que se nos desconoce como sujetos y como sujetas creadoras de conocimiento. Y seguramente los conocimientos que hay sobre cáncer, pues seguramente habrán obviado muchísimo las experiencias de las mujeres que hemos tenido cáncer. Entonces, esa misma reflexión quisiera convocarla hoy en cuanto al tema de discapacidad. Yo creo que me sorprende mucho aún cómo hemos construido investigación alrededor de un referencialismo, y con ese mismo referencialismo escribimos, y con ese mismo referencialismo buscamos argumentarnos. Y como maestros, como maestras, con ese mismo referencialismo esperamos medir también el saber que construyen nuestros estudiantes. Y esto ahoga a propósito de la imagen que está allí en la diapositiva, que fue una fotografía tomada por Mauricio Varela, con apoyo de Estefanía Jimeno, en el marco del proyecto de investigación que hice de la maestría, que se denominaba cáncer, relatos del cuerpo en un paisaje necrótico, el sistema de salud colombiano. Pienso que justamente esa es la primera violencia epistémica. En la discusión uno les hablaba de eso, de que nuestros saberes han sido anulados, de que han sido reprimidos, u omitidos por otras violencias. Y la principal ha sido desconocernos y que nos desconozcan como sujetos y sujetas creadores de conocimiento. Que la investigación solo reconozcamos y nos reconozcan como sujetos de estudio. Es algo que es muy fácil denominar, ¿no? ¿Cuál es tu objeto de saber? ¿Cuál es tu objeto de estudio? Y entonces de esta disciplina que estudias, ¿cuál es tu objeto de estudio? Y encontramos múltiples formas de denominarlo, ¿no? Durante mi paso por la labor docente, he tenido esas reflexiones y esas tensiones con respecto a la autoridad epistémica y a la postura política de quienes enseñamos y de quienes aprendemos. Que recuerden que también soy estudiante. Y pues sí, ha sido bastante fuerte esa tensión. Yo pienso que crear saberes justamente por eso es un acto de resistencia. Y cómo no lo va a ser, ¿no? Si el saber siempre está atravesado por relaciones de poder, siempre nos van a decir quién puede conocer, cómo es esa forma de conocer, y por qué se conoce. Decirle a un maestro o a una comunidad académica, yo sé de este tema por qué soy o por qué lo he vivido, pues definitivamente es un gran acto de resistencia. Aún así, pues hay que tener cuidado porque al hacer investigación e ir detrás de ese saber de la experiencia, podemos caer en algo que se ha denominado extractivismo del saber. Y aquí voy a burlarme de mí misma. No sé si esta es la razón por la cual llevo tantos años amando hacer autobiografías. Casi que autosaquearme el saber. Pero también tengo que admitir que le he temido mucho a esa práctica. Y la advierto todo el tiempo. Quienes están cursando el primer semestre de maestría en la clase de investigación. Yo sé que les he hecho mucho esa pregunta, ¿no? Como, ok, quieres construir conocimiento con las comunidades indígenas y tú te reconoces como una persona indígena. Lo mismo, digamos, en diferentes elementos. Lo advierto todo el tiempo. Y me lo recuerdo a mí todo el tiempo. El extractivismo del saber es una práctica que es bastante común. Que creo que ocurre entre nosotros, nosotras los estudiantes, entre los tesistas un montón, entre los investigadores, entre los académicos, quienes participamos de un proyecto, entre las organizaciones sin ánimo de lucro, entre las organizaciones civiles, entre los colectivos y colectivas, entre los aliados y aliades. Y es una práctica muy común. Y es una práctica muy común porque es muy fácil llegar a ese saqueo a través de, justamente, de las formas cualitativas que aprendemos de investigación, ¿no? A través de recuperar experiencias, a partir de los, de recuperar testimonios, a partir de los conocimientos u opiniones de personas, tratándolas como objetos de estudio. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo? Pues, haciéndoles entrevistas o invitándolos a grupos focales o a encuestas o a pedirles que hagan observación sobre alguna de nuestras prácticas. Entonces, es una práctica que ocurre más de lo que creemos y en diversas, diversos campos disciplinares. Aquí tampoco quiero defender ninguna academia, ni, como decía Diana Vite en su texto, digamos, como, como defender, sí, defender ninguna academia. Realmente es una práctica que tiene diversas corporalidades y subjetividades y, por supuesto, ahí están incluidas las prácticas de investigación que se construyen con las personas con discapacidad. Entonces, cuando hablo de extractivismo me refiero, por ejemplo, a aquellos procesos donde después de participar nunca más vuelves a saber de ese proyecto o nunca más vuelves a saber de las personas con quienes construyes ese proyecto. Ahí en una imagen que también tomó Sebas en el marco del proyecto Cocreando Buen Vivir que se está desarrollando aquí con la Universidad de Oakland es la presentación final del seminario y entonces las mujeres que están en la presentación es Ana y Aida y pues es una foto mía que era quien estaba presentando con Ana y con Aida y creo que es una foto que a mí me ha hecho mucho pensar en cómo estoy haciendo esta práctica de investigación quiénes son las personas que hablan cuando se hace la presentación del proyecto incluso quiénes crean el proyecto porque esto era una práctica de co-creación entonces dónde se crea el proyecto quién crea el proyecto quién tiene los objetivos quién te dice entonces cuál es la pregunta de investigación llegas tú con tu libreta tu pregunta tus objetivos y lo pones en la comunidad o es una práctica que construyes con las otras personas y bueno ponemos al otro en una situación de objeto de estudio como si no tuviéramos cuerpo o como si nos sintiéramos o como si no tuviéramos afectos también con esa comunidad con la que construimos yo creo que es completamente legítimo que cuando trabajamos en investigación las personas puedan preguntarnos qué fines tiene la investigación que estamos desarrollando a propósito de esta imagen que les muestro para qué será utilizada su participación por ejemplo pues parece obvio pero no es tan obvio que dar testimonio sea la mejor herramienta para visibilizar situaciones y para engrosar argumentos que es lo que normalmente hacemos quienes investigamos la ética y la política de muchas investigaciones creo que siguen ocultas y tenemos que garantizar ese derecho a la información que al fin y al cabo es un derecho fundamental por ejemplo para quienes estamos en Colombia lo es qué tan informados estamos alrededor de eso entonces y sobre todo estar disponibles para las personas con quienes hacemos investigación la disponibilidad es algo muy importante como parte de construcción de esos afectos entonces bueno confío en que quienes estamos aquí nos hacemos esas preguntas y pues al menos creo quiero saber si todos compartimos ese mismo miedo ¿no? que hay alrededor de la construcción de investigación entonces algo que quiero compartirles hoy es que hay algo que me ha hecho curar de una u otra forma esa producción e investigación que han sido uno por un lado las epistemologías feministas y por el otro lado las epistemologías del sur porque me han regalado ese lugar situado con el que arrancaba la presentación y aquí quiero hacer nuevamente un paréntesis y de verdad agradecer a las personas que están aquí conectadas y que acuerpan esas enseñanzas que me han regalado esa cura sobre cómo curar un poco la investigación porque aquí sé que también hay grandes maestras y maestros que han pasado por la construcción de estas ideas las epistemologías feministas y las epistemologías del sur me han regalado formas formas muy distintas de investigar formas muy distintas de acercarme y de devolver a la comunidad ambas me han cuestionado sobre la neutralidad y sobre la objetividad en la investigación y en el ejercicio decente que como le he dicho a muchas personas no soy neutra no soy objetiva y tampoco me interesa ser objetiva la verdad creo que hay que hacer rupturas con ese extractivismo del saber y no considerar a nadie nunca más ojalá objeto de estudio recuerden que somos sujetos y que somos sujetas creadoras de ese conocimiento y eso implica algo muy difícil y es asumir los afectos asumir que la investigación nos afecta las interrelaciones las emociones eso implica poner el cuerpo eso implica informar eso implica ser consciente tanto de las las intenciones que tienes tú en esa investigación como las intenciones que tiene tu colectivo o tu colectiva o tu comunidad académica de investigación esto implica también el compromiso de no usar las palabras horizontalidad ni las palabras co-creación como adorno en la investigación sino realmente intentar aplicarlas intentar romper esas jerarquías investigador informante o investigadora informante hay que romper como ese pacto con la propia subjetivación del saber que nos ha dado la academia y desarmarse o quitarse la ropa y dejarse puesto solo el cuero digo yo como lo humano hay alguien que tiene en sentido en su micrófono no sé si quiere conversar algo sobre lo que llevo hasta ahora o si alguien quiere conversar algo bueno por ejemplo aquí para para desarmarme como rehabilitadora en mi caso como terapeuta ocupacional que yo sé que hay mucha gente conectada de terapia ocupacional pues siento que me ha llevado muchos años y quizás todavía me falte un montón poder desmantelar ese dispositivo epistemológico que considera las personas con discapacidad como objetos de estudio y que ha querido desde nuestra profesión misma describirles corregirles encontrarles las maneras de cómo adaptarles a una sociedad o mejorar sus condiciones o hablar de investigación para mejorar la calidad de vida siempre bajo unas pautas absolutamente capacitistas o sea esto que estoy diciendo es capacitista y sin una participación ni un diálogo intersubjetivo uno de los principales caminos hacia estos ejercicios de descolonización del pensamiento creo que son justamente esos saberes situados que desde esa perspectiva contracapacitista pues ubican otras maneras de producir conocimiento desde el cuerpo y desde los lenguajes diferentes a los lenguajes hegemónicos entonces poco a poco curar ese dispositivo epistemológico es importante y creo que ha sido muy importante aquí para mí el feminismo y la agüita del sur como digo yo para cerrar esta idea uno de los aportes creo que el feminismo nos ha dado por ejemplo no solo ha sido una epistemología aquí también quiero decirles que el feminismo como pensamiento también nos ha regalado una ética política nos ha enseñado a hacernos responsables de lo que construimos o investigamos de lo que compartimos algo que en oposición Donna Haraway en el 95 denominaba la arrogancia positivista y científica creo que es algo muy importante recuerden que si quieren decir algo pueden compartirlo y ahora para situar toda esta discusión en discapacidad volviendo a la conversación con lo que Diana Vite ubicaba en su artículo ella como mujer con discapacidad habla del goce elodista como una postura epistémica y situada yo no sé si ustedes han escuchado esto del goce elodista ella admite que es un saber muy necesario hacer contrapeso a todo aquello que produce saberes desde una mirada neutral y universalizante pero también hay que hacerle contrapeso al sujeto o a los sujetos o a las sujetas que cuando se acuerdan también se ponen una etiqueta de la discapacidad como asumirse como por ejemplo un gobierno o como movimiento de personas con discapacidad o como activista o como supercrip o como cualquier personaje que pretenda totalizar representar o ponerle como una clausura al diálogo sobre lo que en este caso es la discapacidad como una experiencia encarnada hago un paréntesis y cuando me refiero a supercrip no sé si alguien ha escuchado esto de supercrip Diana Vite denomina así a aquellas personas con discapacidad que dimensionan las barreras como una cuestión de reto personal y no de discriminación o de opresión entonces el goce de la disca o en mi caso en la investigación de maestría el goce del cáncer por ejemplo implica una postura política y situada implica una postura encarnada para hacer contrapeso a todo aquello que es totalizante y que es neutral ahora yo sé que muchas personas aquí pueden estarse preguntando entonces cómo hablar de un lugar situado o encarnado de la discapacidad cuando no somos personas con discapacidad o como me preguntaban algunas personas cómo hablar de un lugar situado sobre el cáncer cuando yo nunca he tenido cáncer me decían otras personas cuando yo sí había tenido cáncer e investigaba el cáncer y así por darles otros ejemplos cómo hablar de lo indígena sin ser indígena o cómo hablar de lo afro sin ser afro me he encontrado personas muy valiosas en este camino que me han devuelto también esa pregunta sobre cómo construyes un proyecto con comunidades afro si no eres una mujer afro y la verdad no lo sé la verdad no pretendo tampoco que esta respuesta que les quiera dar ahora se juzgue como correcta o incorrecta no quiero ser correcta tampoco pero hay algo que leyendo Diana Vite y leyendo otras mujeres otras feministas han recomendado y es que cuando uno participa o hace investigación desde este lugar situado uno tiene que reconocerse como una pequeña parte o una pieza de ese rompecabezas que hay de todo un cosmos de conocimiento y de saberes que se construyen con otras y con otros que otros y otras tienen además y reconocerse como una pequeña parte ya te permite hacerte cargo o hacerte responsable al menos de eso que dices en medio de todo ese universo de conocimiento que hay en otras palabras no he encontrado una mejor palabra pero en otras palabras esa humildad de la que les hablo esa posibilidad de sentirse una pequeña parte de un todo debe venir con una postura política esa es una discusión que podría desviarnos un montón en este espacio así que vuelvo digamos al asunto y es que sentirse una sola pieza o una parte del conocimiento solamente una parte permite reconocer que existen otras perspectivas y que existen otras perspectivas en la vida cotidiana porque muchas perspectivas las construimos en la vida académica entonces el goce de la disca es solo un lenguaje performativo que usa Diana Vite sobre un supuesto de Sara Met del 2015 en lo que ella considera el goce de la negatividad y allí es donde surge esto y el goce de la negatividad de la vergüenza aborda esa reafirmación de aquello que la sociedad ha considerado como vergonzoso y la importancia de que en la práctica cotidiana se puedan afirmar las existencias que no se ajustan a los ideales regulatorios y rechazar constantemente el intento de convertirse en uno de regularse es afirmarse más allá de la conversión o transformación de la vergüenza orgullo ¿no? y ojo aquí porque creo que difícilmente uno podría sentirse orgulloso de haber tenido cáncer por ejemplo en mi caso ¿no? a mi parecer el goce de haber tenido cáncer no radica y no podría radicar desde el goce de la negatividad en un discurso de superación y en el caso de la discapacidad tampoco creo que hay que dejárselo al porno inspiracional ¿no? que hay alrededor en el caso de las personas con discapacidad el porno inspiracional que nos recuerdo que nos recuerda perdón como como las personas logran sopesar o vivir a pesar de de alguna manera rechaza la condición de discapacidad ¿no? rechaza que que está en un cuerpo pero además de eso rechaza que hay unas barreras que alrededor donde se construye la discapacidad invisibiliza esas dinámicas de opresión por enaltecer un carácter de fortaleza y además un carácter individual un carácter de adaptación a la norma yo creo yo creo que la apuesta por el goce de puntos suspensivos no sé ustedes el goce de qué quieren poner allí justo afirma la no pertenencia a una norma sobre el cuerpo y esto me parece maravilloso es la postura desde el goce de la negatividad que ofrece de Saramed y que consiste en asumir en el sentido del cuerpo la fragilidad la corporalidad simbólica la corporalidad carne hecha carne acuerpada también que llevamos porque somos diversos y diversas porque estamos enfermos y enfermas porque estamos tullidos tullidas porque somos gordas o flacas porque somos migrantes y hablamos spanglish porque somos queer o porque somos fricks o inserten aquí cualquier otra forma de diversidad a la que ustedes quieran apelar o acaso pues no es eso lo que nos hace habitar el mundo como es esa fragilidad y pues acaso todos y todas aquí en algún momento no hemos sido también rechazados discriminados o excluidos por alguna de esas razones que les estaba ahorita comentando ahora bien esto bajo ninguna circunstancia implica totalizar unas luchas históricas que han tenido varios colectivos y colectivas porque esa tampoco es mi intención es hacer un llamado a la resistencia que implica evitar y potenciar la existencia desde ese lugar oscuro desde ese lugar de dolor desde ese lugar de diversidad desde ese lugar que está aparte de la norma no se trata de negar de normalizar de arreglar esas formas de vida que nos han tocado sino justamente darles paso y a partir de ellas visibilizar lo que ocurre o lo que ha venido ocurriendo por ser como somos yo creo que para eso es el lugar situado de la investigación entonces aquí ya pasamos del segundo momento al tercer momento y es entonces hablar de una cartografía corporal lo que quiero proponer aquí es que imaginemos que la investigación se construye a partir de distintas líneas rectas como un edificio que se edifica desde abajo hacia arriba mi hermano es arquitecto yo no sé nada de arquitectura pero seguramente no van a empezar construyendo el techo si es la base entonces lo que les propongo es que en esta forma de investigar pongan el cuerpo en el primer plano el cuerpo es el primer piso es el piso de esa edificación eso es lo que se ha denominado cartografías del cuerpo para la investigación y la propuesta es que hoy vamos a construir una corporalidad hoy vamos a pensarnos en la imagen del cuerpo lo que les voy a mostrar hoy es un pequeño taller que pensé hace mucho tiempo en medio de la maestría y que luego gracias a los estudiantes las estudiantes a mis amigos y amigas con quien hemos tejido cartografía se ha ido perfeccionando un poco quizás no salga siempre del todo bien a partir de poder revelarnos en estos espacios académicos los múltiples nudos problemicos que llevamos reconocer el cuerpo en la investigación justamente implica eso reconocer la vulnerabilidad y reconocer las múltiples violencias que ha atravesado este territorio que es el cuerpo pensemos por ejemplo en el cuerpo de las mujeres en el cuerpo de las disidencias o en el caso de la discapacidad cuántas violencias se atraviesan sobre nuestros cuerpos o sobre esos o esas cuerpas entonces esto es un llamado a que los cuerpos no deben ser solamente configurados como superficies de impacto de unas tramas de poder o como territorios de conquista o como territorios de explotación sino investigar el cuerpo como mecanismo disruptivo que justamente busque subirle el volumen a esa voz que hay y allí es donde se ha tejido algo que yo he denominado una pedagogía amorosa que es justamente una pedagogía que permita visibilizar el dolor una pedagogía que permita visibilizar los miedos el cansancio la inquietud la enfermedad misma que afecta sistemáticamente nuestra subjetividad y el cuerpo en el devenir de lo cotidiano que es que hagamos un pare en nuestras investigaciones en nuestras pedagogías y podamos preguntarle al otro cómo estás cómo te sientes poder conocernos y reconocernos desde allí es imposible construir de otra manera si no sabes quién es tu colectivo quién es tu colectiva quiénes son las personas con las que vas a construir saber porque a partir de ahora ya sabemos que no no vamos a denominar más este asunto de sujetos de estudio hoy por ejemplo en esta tercera parte lo que les quiero invitar es a que identifiquemos colectivamente malestares por eso les dije yo sé que somos una cantidad de gente pero quienes se quieran quedar es porque realmente quieren hacer el ejercicio de colectivamente manifestar esos esos malestares y que construyamos un entramado de red y de afecto yo sé que por unos unos minutos pero ojalá esto perdure alrededor para que esa investigación que hacemos sirva de dos cosas que pienso yo que son fundamentales para hacer resistencia ante tantas cosas lo primero como forma de contención y lo segundo como forma de organización de bueno qué vamos a hacer entonces de ahí para allá cómo se construye comunidad académica y cómo se construye la investigación entonces en la presentación hay una imagen del cielo que tomé internet muchas personas se burlaron de mí me preguntaron que por qué no le había tomado una foto al cielo que es muy difícil que salga el azul potente que hay en esta imagen al menos con las tecnologías que tengo y entonces bueno la bajé de internet pero si ustedes ven esta imagen del cielo estoy hablando de una imagen como azul clarita que pareciera que hubiese mucha luz las nubes están súper blancas no son nubes grises cuál es la predicción del clima si ustedes ven ese cielo alguien que encienda su micrófono mientras me tomo un poquito de café y me diga cuál es su predicción del clima si ve ese cielo un día soledad un día soledad un día soledad o viento soleado pero frío un día soledad pero frío ay sí esos días me gustan mucho además que son salados pero fríitos ok pero va a llover ustedes qué creen no porque están muy claritas todavía no no porque están muy claritas exacto bueno pues miren yo traje esto es un ejercicio que me dejó una de mis dos madres una de las mujeres que me crió desde muy chiquita me dijo que yo sabía leer y eso me parece maravilloso y lo intento aplicar cada vez que puedo decirle al otro ya lo sabes lo sabes ¿no? y resulta que en este ejercicio ella siempre me cuando amanecía salíamos y mirábamos juntas el cielo y me decía ¿crees que hay que llevar saco o chaqueta? entonces yo le decía no mami ¿por qué? porque es un día soleado ¿crees que va a llover? no, no yo creo que no va a llover y ella me daba un pico y me decía mi bella tan linda ya sabe leer bueno, pues quiero decirles que la cartografía es así yo estoy segura que ustedes ya saben leer mapas entonces no es tan difícil el ejercicio que vamos a hacer se los prometo que no es tan difícil hay algo que sí es muy difícil y es ponerle voz a los mapas eso sí es duro y las cartografías del cuerpo en su gran mayoría no tienen voces solamente tienen símbolos y el ejercicio de leer un símbolo es tan difícil entonces pensando en eso cuando construí este ejercicio con mis estudiantes para allá en el tiempo de la maestría que daba una asignatura que se llama desarrollo humano yo me preocupaba mucho por cómo entonces hacíamos que ellos y ellas pudieran poner su voz y entonces me inventé algo como una ecuación matemática que ahorita se los voy a mostrar pero bueno digamos cartografía es un lenguaje de representación de un espacio geográfico o es un lenguaje de representación del cielo que les mostré ahora o es un lenguaje de representación de un cuerpo y ese lenguaje pues se transmite de formas particulares como les decía que digamos en los estudios o estudiosas le han denominado iconografías y sobre eso es que prima justamente la interpretación que hacemos de las cartografías bueno allí solamente un paréntesis recomendarles la página iconoclasistas.net que es un colectivo una colectiva argentina impresionante para el desarrollo de cartografías entonces cartografiar el cuerpo justamente es representar con trazos en un cuerpo o un mapa o una parte de él algo y esos trazos en el cuerpo son huellas que al interpretarse forman un recurso de análisis para la elaboración y la construcción de saber en nuestras investigaciones ahí en pantalla van a ver una imagen de un maniquí con unas cositas que voy a utilizar ahora unos íconos que voy a utilizar para el ejercicio de cartografías corporales un ejercicio que hice en el año 2021 con un grupo de estudiantes en la Universidad del Pache y también les quiero mostrar otro ejemplo de cartografía que fue hecho por Lidia Posada Lidia Posada es una médica cardióloga que hizo unos estudios posgraduales en arte y creó esta exposición que se llama Signos Cardinales que es una cartografía de los cuerpos de las mujeres migrantes y me pareció preciosísimo porque ella lo que hace es coger las venas varices o las venas de las piernas de las mujeres que emigraron y les traza con un mapa con un sharpie traza esas venas y en esas venas les va preguntando bueno ¿cómo llegaste a Colombia? y a través de íconos entonces empiezan a revelar si fue caminando cuántas horas cuántos días caminaron si fue en burro si fue caminando en la trocha si lo hicieron solos con sus perros con sus familias con sus gallinas es bellísimo este ejercicio que hace ella en las piernas de las mujeres migrantes entonces con esto antes de pasar al ejercicio solamente decirles que el cuerpo conforma un dispositivo de construcción de conocimiento que es valiosísimo porque recupera elementos de una memoria sensorial pero también que recupera elementos de la memoria experiencial que es justamente este llamado epistémico que les hago hoy y de una una memoria perceptiva el cuerpo es un plano que difícilmente se puede mediar con palabras eso sí se los vuelvo y se los digo en las cartografías pasa mucho pero que abre otros territorios de imaginación política que enlaza esas construcciones muy críticas del saber muy situados es algo que nos va a permitir elaborar diagnósticos compartidos ahorita cuando terminemos el ejercicio van a ver cómo van a salir una cantidad de malestares de lo que acontece cuando uno hace cartografías y como es difícil mediar con la palabra en medio de las cartografías y más cuando hablamos del dolor como les he dicho vamos a construir un poema o una carta casi con una ecuación que creo que nos va a facilitar un poquito la escritura y esos hallazgos sé que algunas personas en algún momento ya han hecho cartografías conmigo tiene variaciones así que volvámosla a hacer porque es bellísimo este ejercicio entonces necesito que por favor vayan corriendo y traigan una hoja y traigan un lápiz o traigan colores quienes se van a quedar en esta otra parte mientras ustedes van a traer sus materiales yo voy a ver el chat a ver si por aquí me han dicho algo ha ha un lápiz un lápiz que Ok, muchas gracias Cecilia, Frank Ok, han puesto sus notas, les ha resonado algo, listo, bueno ya trajeron su hoja y su lápiz, sus colores, ahora les va a tocar hablar así que háganme el favor y activen esos micrófonos y me dicen sí, sí trajimos ya las cosas. Ok, listo, bueno, entonces arranquemos. Lo primero que van a hacer es que por favor van a dibujar una silueta de su cuerpo. Cuando les digo una silueta se vale todo, se vale dibujar un carro, se vale dibujar una mariposa, se vale dibujar una silueta con dos cabezas o con una. Dibujen una silueta de su cuerpo, algo que ustedes consideran que les representa. Eso es lo primero que van a hacer. ¿Listo? Ya estoy viendo el chat, entonces pueden poner por allí, sí, así necesitan más tiempo. Hola. ¿Cómo van con sus siluetas? Listo. Listo. Gracias. Hola Meli. Listo, muy bien. Entonces, ya que tienen sus siluetas, ahora les voy a pedir que por favor ubiquen en esa silueta un lugar, un lugar que les duela, un lugar que duela por alguna idea o por una experiencia que les oprima. Entonces, cuando ya tengan ese lugar, que han identificado por qué duele, piensen en cómo ustedes representarían ese dolor. Y esa forma como ustedes representan ese dolor, lo van a dibujar como un ícono y lo van a poner en ese lugar. Les voy a dar un ejemplo, pero no me vayan a copiar, no me tiras. Solamente un ejemplo. Les conté que yo tuve cáncer y para mí eso ha sido una experiencia que movilizó un montón y que cuando yo pienso en un lugar que duele o oprime, yo voy a pensar en ese cáncer, en algunas partes de esa experiencia del cáncer. ¿Y cómo lo voy a representar? Con un alambre de púas. Entonces, en mi silueta voy a dibujar en el cuello, que es donde siento el dolor, un alambre de púas. Entonces, ahora que ya saben más o menos por dónde va el ejercicio, piensen en un lugar que les duele, en una idea o en una experiencia que les oprima. Piensen en cómo la representarían y pongan en ese lugar que les duele, un dibujito con ese ícono. Y para que no se les olvide, pueden escribir allí entre paréntesis, lugar 1, para que no se vayan a perder ahorita que estemos haciendo la ecuación. Bien, entonces, unos minutitos para que pensemos en eso y dibujemos. Porfa, me escriben en el chat si ya tienen su lugar y su ícono para yo ir avanzando. Listo, Amelie. Edwin, hola, Edwin. Dalila. Listo, perfecto. Listo, Ale. Entonces, continuemos. Ahora, van a ubicar en su silueta un segundo lugar. Por ese segundo lugar ahora, quiero que lo ubiquen como un lugar de goce. Recuerden que ese lugar de goce es un lugar que nos recuerda esas sensaciones o esos sentimientos que aunque detonan mucho dolor, desde este asunto del goce de lo vulnerable, también detonan creatividad, detonan conocimiento, detona poder, detona acción, detona conexión. Entonces, piensan en ese lugar que está muy lleno de goce. Ese lugar que se siente como esa libertad de no pertenecer. A ese lugar le van a poner un iconito que representa ese goce. Entonces, por ejemplo, en mi cartografía yo puse a una mujer como con un cartelito y lo puse en mi cabeza, porque para mí ese es mi lugar de goce. Ustedes ubican su lugar de goce, le hacen un iconito que represente esa emoción y por favor le escriben lugar 2 para que no se vayan a perder ahorita en la ecuación. Cuando ya lo tengan, porfa me escriben por el chat. Si hay alguien que necesite algún apoyo para el desarrollo de esta actividad, también, por favor, no duden en decirlo. Ah, que es que va muy rápido y listo. Entonces, yo puedo pedirle, porfa, a alguien que me apoye por el chat y deje las instrucciones para que no se vayan colgando. Marinela también eligió su cabeza. ¡Qué bello! Eso quiere decir que nuestras cabezas son lugares de libertad. Todavía no han logrado entrarnos allí. Listo. Lau también dice que está lista. Edwin también. Bien. Entonces, a ese lugar le denominamos lugar 2. Ahora. Pasamos a un lugar 3. Les voy a proponer que no se desconecten de ese goce y pensemos en otro lugar que les impulse, que sea un motor, que sea como esa idea de fuga. O si quieren, piénsenlo como un anhelo. ¿En qué lugar del cuerpo ustedes pueden ubicar ese anhelo? ¿Y cómo lo sienten? Dibujen un ícono en ese lugar del cuerpo que sienten ese anhelo o ese lugar de goce. y le van a llamar lugar 3. Cuando estén listos y listas, por favor, me escriben en el chat. y le van a llamar lugar 3. Listo. Meli ya está lista, Mauro. Hola, Mauro. Qué alegría que estés aquí. Listo. Bien. Entonces, lugar tres. Listo. Ahora vamos a un lugar cuatro. Quiero que cuando piensen en ese lugar, piensen en un lugar de silenciamiento o en un lugar de anulación. Ubiquen, por favor, en dónde duele ese silenciamiento o esa anulación. Y le dibujan un ícono que represente ese dolor. Frank es con todo el gusto. Gracias por tu mensaje. Entonces, lugar cuatro. A ese lugar le vamos a llamar lugar cuatro. Cuando ya estén listos y estén listas, escriben por el chat. Edwin está listo. ¿Qué bien está listo? ¿Qué bien está listo? Ahora, Mauro, listo. Bien. Entonces, lugar cuatro. Listo. Y ahora, momento, yo veo si sí pasa bien. Sí. Lugar cuatro. Lugar cinco. Ahora, como punto final, vamos a ubicar en el cuerpo una experiencia de opresión. Piénselo como algo injusto. Piensen en un lugar de injusticia en su cuerpo. Y plásmenlo con un ícono que represente esas injusticias. Y a eso lo vamos a denominar lugar cinco. Lugar cinco. Gracias, Marce, por tu mensaje. Cuando ya esté listo, el lugar cinco me avisa. Gracias. Ok. ¿No se ve el punto cinco? ¿Oh? ¿Ahí lo ven? Ahora sí se ve. Y ahora sí se ve. Gracias. ¿Ven el cinco y el seis? Sí, señorita. Listo. Bien. Ay, qué bueno. Ceci ya lo ve también. Listo. Entonces, punto cinco. Recuerdo para quienes se le entrecortó un poquito lo del punto cinco. Un lugar de injusticia. Un lugar donde ustedes plasmen la injusticia en su cuerpo. Y le van a poner un ícono que represente esa injusticia. Y ahora vamos a hacer un lugar seis. Vamos a empezar a pensar en algo que yo he nominado experiencia aliada. Para esta, para esta experiencia, experiencia aliada. ¿Qué quiere decir eso? Una experiencia que les haya ayudado a reflexionar o a salir de esa injusticia. Porque definitivamente hay experiencias que lo sacan a uno de eso. Piensen entonces en ese lugar del cuerpo que para ustedes representa esa experiencia aliada, esa oportunidad que tuvieron para reflexionar acerca de esa injusticia. Y le ponen un ícono que represente esa emoción acerca de cómo pensaron esa experiencia, esa experiencia aliada. Y a ese lugar lo van a denominar lugar seis. Alejo, ¿cómo vamos de tiempo? Alejo, ¿cómo vamos de tiempo? ¿No me escuchan? ¿Te oyes bien? Y creo que se está como entrecortando un poco y puede que sea mi internet. Diría mi papá, es que tiene que atravesar el océano. Soy pacífico. El lugar seis, repito, para quienes se les entrecortó. El lugar seis es un lugar de una experiencia aliada. Es un lugar de una oportunidad. Que les dio la vida para reflexionar o para pensar esa injusticia. A ese lugar le van a hacer un ícono que represente esa emoción y lo van a denominar lugar seis. Hasta allí ya vamos todos y todas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Hola, mafe. Me ha saludado. Listo. Voy a hacer un ajuste razonable. Voy a devolver. Para que le tomen pantallas o fotos si se quedaron colgados en alguna instrucción. Listo. Para quien lo necesite. Primero era dibujar una silueta. Allí van a encontrar un lugar uno. Es un lugar que les duele por una idea o por una experiencia de opresión. A ese lugar le van a hacer un ícono que represente esa emoción. Y lo van a denominar lugar uno. Luego lugar dos. Ahí van a dibujar un lugar que afirma esa libertad de no pertenecer. A propósito de la reflexión que nos hacía Diana Vichy. Y allí van a dibujar un ícono que represente esa emoción y lo van a denominar lugar dos. Listo. Ay, se me pasó. Lugar dos. Ahora sí. Lugar tres. En el lugar tres van a ubicar nuevamente una experiencia de goce. Algo que les impulse o algo que haya sido un motor o una idea de fuga. Un anhelo. Y allí van a poner el ícono que representa ese anhelo. Luego otro lugar que duela en forma de silenciamiento o de anulación. Y allí van a poner un ícono que represente esa emoción y lo van a denominar lugar cuatro. Luego hay un lugar cinco. Donde está una experiencia de opresión nuevamente. Algo que hayan considerado injusto. Y le van a poner un ícono que se va a llamar lugar cinco. Con la emoción que representa. Y el seis. Que es un lugar o una experiencia aliada. Van a poner un ícono que representa eso que les ayudó a salir de esa injusticia. Y lo van a denominar lugar seis. O sea que todos, todas deben tener en sus siluetas seis lugares. Sí, sí Cecilia. Puede ser una tercera persona. Una amistad. Un lugar del cuerpo que para ustedes representen eso. Y van a poner un ícono si quieres dibujar allí. Un ícono que represente a esa persona. O un lugar que hizo tan bello. Una terapia. Qué bonito. Bien. Entonces ya. Todos estamos con seis lugares. Viene la parte más compleja del ejercicio. Que es darle voz al cuerpo. Entonces para eso está puesta la ecuación. Que nos va a ayudar. O quiero que nos ayude a escribir. Entonces. Van a poner por favor. En sus. Cartografías. Lo siguiente. Habito en. O sea van a escribir. Habito en. Y van a poner el lugar que les duele. Y la forma como representaron ese lugar. Tranquilos que ya les voy a dar un ejemplo. Que abrazo con. Y van a poner el lugar dos. Y la forma con la que los representa. Se acuerdan que yo les había dicho que yo les había dicho que el lugar que me dolía era el cuello. Y que lo que yo había puesto era como un alambre de púas. Como un remiendo. Entonces eso quedó. Entonces eso quedó. Habito en. Lugar uno que duele. Este cuello. ¿Cómo? Remendado. Porque fue el icono que hice. Entonces habito en este cuello remendado. Que abrazo con. Y yo les había dicho que mi lugar de goce era la cabeza. Y que tenía un icono que para mí representaba la rebeldía. Entonces que abrazo con. Las ideas de mi cabeza rebelde. Entonces por favor hagan ustedes el ejercicio. Habito en. Y ponen allí. Que abrazo con. Y ponen allí. Cuando ya estén listos me avisan. Porque este pedacito es un poquito más complejo. Entonces puede que no vayamos tan rápido. Entonces habito en. Que abrazo con. Me avisan por el chat. Gracias. Gracias. Listo. Entonces. Ya tenemos la primera parte de nuestro poema o nuestra carta. Habito en. Este cuello remendado. Que abrazo con. Las ideas de mi cabeza rebelde. Vamos a. La segunda parte. Momento. Ya. Segunda parte. Me impulso con. Y van a poner el lugar 3. Y la forma en que lo representaron. A pesar de. Y van a poner el lugar 4. Y la forma como lo representan. A mí me quedó así. Me impulso con. Este corazón que es hogar. A pesar de que. La espalda pese. La espalda pese por haber migrado. Así me quedó mi cartografía. Me impulso con. Este corazón que es hogar. A pesar de que. La espalda pese por haber migrado. La espalda. Ustedes. Me impulso con. Ponen allí. Su lugar 3. A pesar de. Su lugar 4. Y recuerden a ambos agregarles. Cómo lo representar. Con. Con este corazón que es hogar. La espalda. Porque migré. Cuando ya lo tengan listo. Me escriben por el chat. Listo. A mi Marcela les está haciendo una invitación. De que compartan su poema. Si quieren hacerlo en este momento. Adelante. Si no. Espérense un momentito. Que al final. Si les voy a pedir. A quienes quieran. Que compartamos esa. Esa poesía. Porque. Yo les estoy compartiendo la mía. Así que me encantaría. Que ustedes. Me lean también la de ustedes. Todo listo. Me impulso con. El lugar 3. Donde marcaste la idea de fuga. O el anhelo. Como lo representaron. A pesar de. El lugar 4. Y la forma como lo representaron. ¿Sigo? Cecilia dice que sí. ¿Cómo van? Listo. Bien. Ok. Vamos para. La otra parte. Dice. Hoy quiero denunciar. Hoy quiero denunciar. El lugar 5. Donde ubicaste la experiencia injusta. Y la forma como la representaron. Y decirles que resisto. Mientras. El lugar 6. Donde ubicaron la experiencia aliada. Y como la representan. A mí. Me quedó. Y fue grosero. Pero pues. Es que era denunciar una injusticia. Así que. Yo la puse en la cola. Entonces puse. Hoy quiero denunciar la precariedad. Palabra grosera. Que se viven las actividades del cuidado. Y decirles que resisto. Mientras. Tengo la contención. De quienes me aman. Así quedó mi poesía. Entonces ustedes. Hoy quiero denunciar. Pongan su lugar 5. Y la forma como lo representan. Y decirles que resisto mientras. Y pongan. En lugar 6. Y como lo representan. Me avisan cuando estén listos. Listas. Alerramos dice que ya. ¿Quién más? Marinera. Marinera. Listo. Entonces. Mi ejercicio final se ve así. Habito en este cuello remendado. Que abrazo con las ideas de mi cabeza rebelde. Me impulso con este corazón que es hogar. A pesar de que la espalda pese por haber migrado. Hoy quiero denunciar la precariedad. Que se vive en las actividades del cuidado. Y decirles que resisto. Mientras tengo la contención. De quienes me aman. Ese es. Mi ejercicio de cartografía. Ahora. Quisiera escucharles a ustedes. Quienes quieran compartirlo. Yo voy a cerrar ya la presentación. Porque quiero. Si alguno quiere interactuar también con la cámara. Verles. Además porque me hacen mucha falta. Entonces voy a pasar a la última diapositiva. Que son. Los agradecimientos. Para poder ya quitar. La presentación. Agradecerles a cada uno de ustedes. Por subirle volumen al cuerpo. O es lo que intento que hagamos ahorita. A quienes han fotografiado mi experiencia. Y quienes me regalaron nuevas metodologías. Que también. Saben por qué allí. En las fotos. Están sus nombres. Y por qué se los he dicho. Quiero agradecerle también a la Universidad de CECI. Especialmente. A la profe Diana Ortiz. Y a la maestría en discapacidad. Salud. Y derechos humanos. Por esta libertad. Que me dan de. De hablar desde aquí. De hacer este taller. Y de que. No sé. Se crean en estos métodos. La verdad. Es muy importante. Y en forma de bibliografía. Los textos que me inspiraron. Están allí. En APA 7. Por si quieren tomarle fotos. Y les recuerdo. Pues que. Esta es una sesión. Que fue presentada. Por la unidad de posgrados. De la universidad de CECI. Recuerden que si tienen preguntas. Pueden hacerlas por ahí. Por el chat. Porque también nos acompaña. Nuestra asesora comercial. Pero bueno. Voy a quitar la presentación. Un momento. Para que. Por favor. Compartamos. Quienes quieran. Su cartografía. Y quienes quieran. También encender la cámara. Hola Dani. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Me ves? Ay. Qué bonito verte. Sí. Igualmente. Gracias. Voy a leer entonces. Lo que escribí. Y me quedó algo así. Habito en la boca. De mi estómago. Que es una maraña. Que no puedo desenredar. Que abrazo con mi cabeza. En donde palpita. Un corazón ilusionado. Me impulso con mi pecho. Que es una puesta de sol. A pesar de mi boca. Que es un cierre averiado. Hoy quiero denunciar. A mis manos. Que las sentí encadenadas. Ante las injusticias. De un sistema de salud enfermo. Y decirles que resisto. Mientras mis piernas. Avanzaron como si tuvieran alas. Qué bello. Muchas gracias. A ti Dani. A Ale tiene. No a ti. Ale tiene la mano levantada. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Vale. A mí me quedo así. Habito este pecho. hogar roto. ¿Qué abrazo con mi red de apoyo. En mi estómago. Mi pulso con las manos. Que se mueven para los niños y niñas. A pesar del silenciamiento. A pesar del silenciamiento. Que me causaron unos adolescentes. Hoy quiero denunciar ese silenciamiento. De las instituciones educativas. Y decirles que resisto desde mi intelecto. Y mi profesión. Qué bello. Muchas gracias Ale. ¿Quién más quiere. Animarse a compartir. ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno. A mí me quedó algo así. Entonces. Habito en este estómago enredado. Que abrazo con la luz de mi pensar. Me impulso con la mente. Que vuela como avión. A pesar de este corazón. Que punza cual puñal. Hoy quiero denunciar. Esta indiferencia helada. Y decirle que resisto. Con un abrazo. Que abriga el alma. Gracias. Qué lindo. Me hacen mucha falta. Lauda. Nos vemos. Ok. Ok. Entonces. Habito en este corazón. Con un golpe fuerte. Perdón. Habito en este corazón. Con un golpe fuerte y doloroso. Que abrazo con mi cerebro pensante y creativo. Me impulso con mis pies. Que caminan al éxito. A pesar de que mi boca. Tiene que callar muchas veces. Hoy quiero denunciar las injusticias. Y decirles que resisto. Mientras mis ojos ven la claridad. Y la verdad. Bellísima. Gracias Laura. No sé si alguien más quiera. Compartir su poema. En caso tal también. Pueden compartir. Víctor. Víctor dice yo. Hola. Hola. Mi poema dice así. Habito en mis hombros cargados. Que abrazo con rostro soleado. Me impulso con mis pies. Corre montañas. A pesar de mis. Ah. Brazos. Que han sido cancelados. Hoy quiero denunciar las lágrimas. Que corren de mis ojos. Y decirles que resisto. Mientras mi pecho está lleno de corazón. Gracias Vic. Y qué lindo que hayas estado. Bueno. Carol. Y luego Mauricio. Listo. Hola. ¿Me escuchan ahí? Listo. Sí. Perfecto. Entonces el mío quedó así. Habito en esta espalda marchita. Que abrazo con mi pecho lleno de amistad. Me impulso con esta mano en paz. A pesar. De que mi cabeza esté abrumada. Hoy quiero denunciar. Mi pierna que carga la violencia de género. Y decirles que resisto. Con mi brazo que produce una voz. Lillísima. Gracias. Qué lindo también que estuviste aquí. Mauro. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Sí. Y te vemos también muy bien. Listo. El mío quedó así. Habito en este corazón apuñalado. Que abrazo con la creatividad de mis pensamientos disruptivos. Me encuentro con mis ojos esperanzados. A pesar de que la boca me ha crucificado. Hoy quiero denunciar a la cosa sin sentido. Por estar de manos con un hombre. Y decirles que resisto. Mientras escucho el amor. De los que de verdad aman. Entre paréntesis. El ronroneo de mi gato. Muchísimo. Gracias. Dice María. Que quiere compartirnos. Y luego. Yasmín. Hola Daniela. ¿Me escuchan? Hola. Perfecto. Sí. Muchas gracias por este ejercicio. Y bueno. Voy a compartirles mi resultado. Habito en la herida de mi mano. Que abrazo con mis nudillos adoloridos. Me impulso con el movimiento de mis dedos. A pesar de los miedos que aún llevo en mis brazos. Hoy quiero denunciar los abusos que impusieron en mi cuerpo. Y decirles que resisto. Gracias al agua. A mi piel. Al movimiento de mis piernas y mis brazos. Y a poner mis manos al servicio propio. Y de otras personas. Muchísimas gracias María. Y mi cartografía quedó un poco como algo así. La hice con una fotografía de mi mano. Qué linda. Preciosísima. Gracias. Yasmín. Bueno. Buenas tardes. Quedó más o menos así. Habito en este pecho apretado. Que está algo atornillado. Que abrazo con mi razonamiento florido. En la justicia que puedo hacer con mis evaluados. Me impulso con esta boca amorosa. A pesar de que mis ojos estén heridos. De ver gente que trunca el camino. Hoy quiero denunciar la injusticia. De la sociedad ignorante. Con mis pies que están empantanados. Y decirles que resisto. Mientras mi alma está calmada. Al sentir el amor de mi familia. Y la sonrisa de mis hijos. Súper poeta. Gracias. Bellísimo. Cómo encontramos las rimas. En un ejercicio tan profundo. Pero tan corto. También. Ha sido corto el espacio. Pero también algo que. Me moviliza mucho a pensar. Es que. Aquí hay personas que conozco. Pero esas personas no se conocen entre ellas. Hay personas que no conozco. Pero algo que conversaba con la maestría. Cuando se iba a proponer el ejercicio. Era que sentiera mucho miedo. De hablar de vulnerabilidad. De cuerpo. Y algunas ideas. Que la verdad. He nombrado quienes me inspiran. Pero que creo que tampoco le pertenecen a nadie. Como dice un profe del doctorado. La narrativa no le pertenece a nadie. Más que. Que quien pone allí. Su cuerpo. Y su emoción. Pero como igual. En medio de tantas personas. Estamos conectadas 41. Pero cuando recién empezamos. Estábamos casi 80. Y luego quedaron 56. Y yo sigo pensando. Cómo. Cómo hemos logrado igual aquí. Construir un lugar. Seguro. Un lugar de confianza. Pienso en muchos procesos de investigación. Quizás donde he estado. Y. Como les decía. La ética de muchas investigaciones. Está todavía. Por debajo. Es posible entonces. No sé. Ustedes. Ustedes me devuelven esa. Esa respuesta. De que. Es posible. A partir de otros métodos. Y desde otros lugares situados. Tejerlo de esta manera. Tejerlo desde estas confianzas. Y desde estos cuidados. No sé. Es una invitación. Pero también es un. Es una nota para mí. Para. Para el camino. Para llevármela conmigo. En mi maleta. No sé si. Alguien. Tiene preguntas. Acerca de. Del espacio. De la metodología. Ya estamos. Aquí a punto. También de ir cerrando. El espacio. Si tienen preguntas. Sobre la maestría. Pero ya está Marcela. En el chat. Pero también podrían. Si quieren. Hacer alguna pregunta. Por aquí. Si la puedo contestar. Listo. Pues yo me voy muy feliz. muchas gracias por aquí apenas es la una de la tarde así que a mí me queda todavía todo un día para disfrutar de estos abrazos que me regalaron con sus poesías ustedes váyanse a dormir también con ese abracito muchas gracias por estar aquí muchas gracias Daniela no ustedes muchas gracias Vanessa muchos abrazos bueno me haces mucha falta Marinela, Meli Laura, Edith Rodrigo, por ahí que me está escribiendo Radio Milena Sayuri, Edwin Cecilia Víctor, Leite Maffet qué lindo, gracias María Cecilia, Maffet Ale muchos abrazos nos vemos pronto Maffet 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 Maffet